hola mi gente hermosa mi gente bonita hoy vamos a ver cómo son las casas como es una casa típica en el gabacho no aquí es este este cantón aquí en este cantón es donde vivo a huevo la mayoría de casas pues sí este pues no son como en otros países en otros países has de cuenta que pues son como de concreto y todo esto aquí pues todo todo viene siendo todo viene haciendo como de madera y todo eso bueno esto sí es madera mira todo esto pero vamos a ver que esto también es este es como de tabla roca plástico y todo acá pues está chido está chido este pedo no pues en todos los cantones tiene aquí este la para que puedas estacionar las naves para que puedas estacionar tus carros y todo ese pinche pero trae su parqueo a huevo si mi gente güey aquí trae este para que te vengas para que te vengas a sentar en las tardecitas a cargo chido papi vienes para que te vengas a fumar un cigarrito vienes acá el tiempo de verano pues este sales y te pones este como se dice te puedes venir a tomar el clima no vaya que si no quieres este venir este a sentarte o algo así te puedes ir al cantón allá arriba no no Pues ahí les enseñé un poco de donde vivo en el cantón, pero vamos a dar un rol ahora sí por el barrio para ver qué otros cantones hay y pues se den una idea de más o menos cómo está el pedo, ¿no? A huevo, vamos a ver qué show. Pues ahí está, ahí está, es un vecindario, es una ciudad, es un pueblo, bueno ciudad, ciudad así como tal, pues no, ¿verdad? Pero pues está, está padre, ¿no? Para que puedas salir a caminar, está chido, todavía el clima todavía está, está padre, todavía está coqueto y pero pues vamos a, a darnos el rolito por ahí, sí mi gente. Ahí está una casita más o menos chida, a huevo, oh aquí están, ahí están otras a huevo, así son las casas típidas, típicas, típicas del gabacho, ¿no? Igual pues este, la gente que pues no anda por acá, pues igual este, échenle ganas, échenle huevos para que algún día puedan, puedan jalarse para acá, ya sea de turistas, de vacaciones o, o chingas a tu madre heladero, no mames. Puto de los helados, ya me vino a mamar, ni, ni me deja grabar bien. Cámara, güey. Hijo de la vercha. Pues sí gente, les decía, pues échenle, échenle ganas, la gente que no anda por el gabacho, pues igual para que saquen sus papeles, se vengan, se jalen, como vengan. En la vida todo es válido, como sea, no importa, y este, jálense para acá, aquí hay chamba, hay este, hay dinero, hay de todo, ¿no? Cámara, gente. ¿Qué onda? ¿Pero por qué los gabachos, este, optan por, este, por construir, este, casas, este, de madera, no? Supuestamente que porque son más baratas, este, en cuanto a impuestos, pues también son muy pocos, además de que son más fáciles de reparar para ellos, según, pues no sé, pues ahora sí que cada ideología, cada, cada país, pues tiene, este, métodos, formas de pensar diferente, ¿no? Pero pues igual está chido, ¿no? Está padre. Oye, güey, también estaría chido que este, que, pues se arreglaran papeles, se arreglaran papeles para comprarse, para comprarse un cantón, ¿no? Imagínate, pues hay que arreglar nuestro estatus migratorio para que con el paso del tiempo puedas adquirir una, una casita a huevo, pues estaría poca madre, ¿no? Un cantón, una casa en el gabacho para la familia. Es cosa de arreglarse, es cosa de, de, este, de ponerse las pilas, ponerse las pilas, arreglar papeles, y este, y si se puede, mi gente, a huevo que sí. Es cosa de, nada más es cosa de echarle huevos. Sí, mi gente, a huevo. Pues sí, mi gente, en todas las casas, por ejemplo, en invierno, que hace un chingo de frío, yo como vivo en la zona norte de Estados Unidos, este, pues se viene el frío tremendo, ¿no? Todas las casas tienen el, lo que viene siendo, este, el clima, la calefacción, todo, este, para que se caliente todo, la casa por dentro y todo eso. Y cuando es, este, el verano, pues tienes que comprar tu aire, ¿no? Para que refresque el cantón y todo eso. Pues sí, mi gente, una vez más, el muñeco se pasó a reportar aquí, este, pues ya me voy al cantón porque, pues, ahorita que ya, ya con el, con el otoño, pues ya, este, se oscurece temprano, y su pinche madre. No sé de dónde tú me veas, pero ahorita son las seis de la tarde, las seis de la tarde y, este, y ya está oscureciendo ya. Pero, pues, ni modo, ahí, este, el muñeco se pasó a reportar, mi gente, sí, ánimo, nos vemos hasta la próxima.